Hola gente, poder deshacer el envío de un correo es una opción muy fácil y útil. Google tenía hace años en pruebas y finalmente la sacó de manera oficial. Les vamos a contar cómo utilizarla en Gmail. Conocen el correo deben entrar a la configuración en la rueda de entrada. Ya en la configuración deben buscar la opción, en inglés se llama Enable and Do Send. Deben seleccionarla en caso de que no lo esté y deben escoger el tiempo por el cual quieren tener la opción activada. Puede ser entre 5 y 30 segundos. Después de hacerlo deben hacer clic en Guardar cambios al final de la pantalla de configuración. En español es parecido. Ojo con hacer clic en el avatar. En la configuración la opción se llama Deshacer el envío de mensajes. Deben hacer lo mismo. Seleccionarla en caso de que no lo esté y escoger el tiempo por el cual quieren que aparezca el mensaje. No olviden guardar los cambios. Cuando ya hayas hecho esto, te va a aparecer una opción en amarillo al enviar un correo. La opción estará aquí por el tiempo que tú hayas configurado. Si haces clic en Deshacer, puedes volver a editar el mensaje o borrarlo si es lo que quieres. Bueno, esperen más tutoriales en Ender.com. Chao.